¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, Cocinando con Jessy y Mari. ¿Qué creen? Ahora les traigo unos frijoles muy a mi estilo. Los vamos a hacer tipo adobados, pero con un solo tipo de chile. Les muestro los ingredientes. Miren, vamos a necesitar 8 chiles, guajillo, cebolla, un ajo, longaniza, chuletas de puerco. Yo tengo chuletas de puerco, cilantro, cominos, sal y obviamente los frijoles. Ustedes pueden hacerlo con lo que tengan en su casa. Pueden tener salchicha, tocino, jamón, el chorizo, digo, perdón, la longaniza, la cebolla, el ajo, la chuleta que tenía yo. Las dos chuletas ya las piqué y piqué el cilantro. Ahora les muestro en la estufa cómo puse mis chiles. Miren, ya tengo acá mi agua caliente y voy a poner todos mis chiles acá a remojar y que se ablanden. Una vez que ya estén blanditos, los vamos a licuar con un pedazo de ajo y un pedazo de cebolla. Miren, ya eché mi longaniza y ahorita vamos a esperar a que se fría bien para poder echar lo demás. No le echo en este momento la cebolla ni el ajo porque pues eso es más rápido de freírse y se me puede quemar. Entonces, pues ahorita primero así. Vamos a freír bien, bien. Miren, amigos, ya vamos a echar ahora las chuletas. Vean. Junto ahora sí con el ajo que picamos y la cebolla. Y así nos vamos a estar hasta que se fría bien todo esto. Miren, amigos, ya está bien frito. La longaniza y la chuleta. Entonces ahorita le voy a incorporar lo que molimos o lo que licuamos. Lo voy a colar. De nuestro chile guasillo. Miren, ya está hirviendo. Entonces voy a echar sal. Ven que les había hecho que media cucharadita de sal, pero no voy a echar toda porque mis frijoles pues ya están sazonados. Entonces voy a echar ese poquito nada más y voy a echar los cominos. Bueno, los voy a poner acá en mi mano, la pizquita. Ya saben, yo moló así. Y se los echamos. Que se sazone un poco y ahorita ya vamos a vaciar los frijoles. Miren, amigos, ya voy a incorporar los frijoles poco a poco. Esto si no los voy a echar como la otra vez. Créanme que sabe muy rica esta receta. Esta receta también la pueden hacer, si no tuvieron frijoles, pues les doy opción con lentejas o con alubias. Es otra manera también muy rica y sencilla de hacer este guisado. Con alubias también quedaría muy rico. Entonces voy a echar una determinada cantidad y le vamos a poner también el cilantro. Ese tanto. ¿Y qué creen? Lo probé, pero sí le falta sal. O sea que le voy a acabar echando lo que me sobró. Ahí está. Y vamos a echar el cilantro. Es un tipo frijol charro, pero con un toque así como de adobito. Son diferentes, pero muy ricos. Entonces ahorita vamos a empezar. Vamos a esperar, perdón, a que se sazone hierba y ya lo vamos a servir. Miren, ya servimos y pueden ver, se ven bien ricos. Es una manera fácil y sencilla también de comer frijoles. Y bueno, ahora vamos a llamar a nuestra niña para que pruebe y nos diga si sabe rico o no sabe rico. Pero sí sabe rico porque yo estoy segura de lo que yo hago. Miren amigos, ya va a probar y nos va a decir qué tal sabe. A pesar de que le eché el cilantro y le eché cominos, sus sabores son muy sutiles y se llevan con ese chile. Muchas veces, muchas personas no les gusta mezclar el cilantro con el guajillo, pero créanme, sabe muy rico. Y la grasita que se le veía y todo es de la longaniza, que pues suelta todo eso, porque ustedes vieron que casi no le eché aceite. ¿Qué tal? Pica sabroso. ¿Está rico? Sí, no predomina mucho el sabor del cilantro ni del comino. Comino. Ajá, está bueno. Rágalo. Y con una torta, amigos, más rico, más rico aún. ¿Qué más nos puedes decir y describir del platillo? El sabor del adobo, pues sí, está presente. Está bien. Rágalo. Bueno, amigos, los dejo. Espero que les guste este nuevo video. Es una nueva manera de, pues, ocupar aunque sea los frijolitos en casa, que luego muchas veces no sabemos ni cómo hacerlos. Pero bueno, yo los dejo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. No olviden tocar la campanita y de compartir. Adiós.